Bienvenidos un día más, en el vídeo de hoy vamos a continuar decorando las páginas interiores de este álbum. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido, yo soy Marian y esto es Luna desde Colores. Como os decía en la introducción, vamos a continuar con la decoración de las páginas interiores de este mini álbum que comenzamos a hacer en el vídeo anterior, en un vídeo anterior, que os dejaré por aquí linkado por si queréis ver cómo he hecho la estructura. Lo primero que voy a hacer va a ser hacerle una portada, unas tapas mejor dicho, y voy a utilizar este papel. Simplemente, pues tomo la medida y por aquí voy a cortar por ahí y por aquí y con esto tendríamos voy a dorar a la mitad y tendríamos hechas las tapas de estas páginas ¿Ves? Así y ahora esto pues iría aquí metido como me sobra un poco por aquí y no quiero que me sobresalga lo voy a dejar justo a la misma medida que las tapas vale, le voy a cortar todo lo que me sobra vale, lo vuelvo a comprobar que me queden bien si vosotros queréis que os sobresalga por el lateral pues lo podéis dejar más grande vale, ahora sí ahora ya no me sobresale por fuera de las tapas y ahora lo que voy a hacer va a ser meterle alguna página más pero no así una página entera sino que voy a ir con los trozos de papeles de la colección que tengo le voy a ir haciendo como algún añadido por aquí entre medias con estos trozos que tengo por aquí pequeños pues mirad este por ejemplo se lo puedo poner aquí en el centro vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? pues yo se lo voy a pegar con wasi tape ¿vale? y vais a ver cómo vamos a ir haciendo más añadidos a las páginas sin necesidad de que sea una página doble como las que hemos hecho antes voy a utilizar a ver, a ver vale, voy a utilizar este wasi tape en blanco y negro que creo que puede quedar bien vale, entonces lo que hacemos es ponemos nuestra la página que queremos añadir el trozo de papel que queremos añadir justo por donde va el doble y lo pegamos a la página damos la vuelta a ver voy a sacarlo para hacerme asamos la página y por el otro lado para sujetarlo bien y que se nos quede fijo le ponemos otro trozo otro trozo de wasi tape que nos coja la mitad en la en el papel que queremos añadir y la mitad en la en la página aquí creo que le voy a quitar un poco para que no me quede tan grande se va a dejar un poquito más pequeño así veis y ahí tendríamos añadida una página más y esto lo podemos ir haciendo en todas las páginas que queramos añadir un suplemento extra de páginas voy a seguir buscando algún papel más y este lo voy a rasgar le voy a rasgar también un poco por arriba y otro poco por abajo y este lo voy a pegar también con el mismo wasi tape cuadro el trozo de papel que me quede más o menos a la misma altura le pongo el wasi lo giro y por el otro lado le ponemos otro trozo y aquí creo que le voy a añadir voy a ver si le puedo meter algún sobre también por si queremos meter algo dentro del sobre que tengamos espacio para almacenar voy a buscar un sobre vale este de color craft yo creo que le puede quedar bien con los tonos de la colección y de la misma manera lo sujetamos a nuestra página lo cuadramos le ponemos el wasi tape y otro trocito por la otra parte y aquí tendríamos espacio pues para meter dentro lo que quisiésemos una foto alguna tarjeta con con algún journal o lo que sea voy a ponerle otro poquito aquí así vale bueno y así podríamos ir añadiendo todas las las páginas que quisiéramos yo de momento como no tengo las fotos que voy a poner porque yo no tengo en casa impresora para sacar las fotos y no quiero mandarlas a imprimir online pues porque tampoco es una cosa que sea necesaria entonces prefiero no hacer ningún pedido online ni ni hacer salir a los repartidores para unas para unas fotos entonces como no tengo las fotos no voy a seguir poniendo más más páginas si veo que luego necesito más pues siempre siguiendo este sistema podemos ir añadiendo todas las que vayamos necesitando incluso como nos queda todavía otra goma por aquí podríamos hacer otro cuadernillo como este y añadirlo añadirlo aquí pero ya os digo como de momento no tengo las fotos lo voy a ir dejando así lo que voy a hacer es en estas que se quedan tan blancas voy a añadirles un poco de color vale para darle el color a las páginas lo que voy a utilizar van a ser estas tintas de Istress que son las que tengo que mejor combinan con los tonos de la colección entonces necesitamos también un plástico vale que es donde voy a aplicar la tinta con agua y el color este lo pasaré a la al papel de acuarela a ver voy a empezar mirad aplico un poquito de de tinta directamente sobre el sobre el plástico le pulverizo con un poquito de agua y ahora esto lo cojo y lo pongo lo voy a sujetar con una pinza para que no se me levante y lo pueda hacer mejor así y ahora esto lo aplico sobre el papel de acuarela esto hay que secarlo vale y una vez que lo tengo seco con esto que me ha quedado sobre el plástico le voy a dar por aquí por estos huecos que se han quedado más blancos veis simplemente apoyando y veis como la capa de abajo estaba seca no se me mezcla el dibujo o sea no se me mezcla el color y quedan los colores más oscuros y ahora esto habría que volver a secarlo y así nos quedaría la página lista para poner una foto voy a hacer una prueba con una foto que tengo por aquí para que os hagáis una idea de cómo de cómo podría quedar yo tengo una foto por aquí por casa mirad y luego con trozos de papel de los que nos van quedando de la misma colección pues fijaos simplemente así tendríamos la página la página decorada si queremos podemos ponerle a lo mejor también algún esténcil con también con pintura o con algún tono negro pero bueno eso ya sería a gustos de como nos guste la decoración si nos gusta más sencilla más recargada y también un poco en función de la foto por ejemplo yo aquí en esta foto pues a lo mejor sí que le pondría algún esténcil en negro por aquí pero como realmente esta no es la foto que va a ir pues un momento los voy a dejar así simplemente con una base preparada para luego colocar el resto de decoración con la foto pues voy a seguir haciendo lo mismo con el resto de las páginas vale pues de momento yo el mío lo dejaría así a espera de poderle poner las las fotos vale más o menos me dejo un poco lo que son las páginas preparadas para luego ir poniendo las fotos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os sirva de ayuda y de inspiración para coger vuestras ideas a la hora de hacer vuestros mini álbums muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo adiós e y y y y y Gracias por ver el video